Con la fuerza de sus virtudes, ellas desde sus trincheras convierten lo cotidiano en grandes hazañas. 8 de marzo, las mujeres cubanas vencedoras de lo imposible. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMH WM, ahora en YouTube.